hola buenas noches buenas tardes buenas noches en cualquier parte del mundo porque en algunos lugares pues ya está amaneciendo otros está oscureciendo hoy venimos a ver una agrupación romántica de verdad que tienen un talento extraordinario mañana vamos a estar por ahí poniendo sus rolas en la vez esta radio y un saludo se quiere saludarlos aquí los duendes locos y gracias hermano por tu apoyo y estamos a la orden y 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 ¡Suscríbete al canal!